Ministerio del Interior ¿Puedo entregar a usted de manera simbólica y a través de la sociedad las insignias de los símbolos institucionales y de cajas sociales que traicionaron los valores y los principios de la institución? ¿Puedo entregar a usted de manera simbólica? ¿Puedo entregar a usted de manera simbólica y a través de él a la sociedad y a la patria? Hoy estamos ratificando nuevamente en esta ceremonia dura, en esta ceremonia que nos duele, como lo decía el Comandante General, pero una ceremonia necesaria. Una ceremonia en la que nuestra Policía Nacional demuestra nuevamente al país que su transformación no solamente es de forma, sino que su transformación es de fondo. Su transformación es recuperar la dignidad de cada una y cada uno de los hombres y mujeres que visten el uniforme de policías nacionales. Pero al mismo tiempo, al recuperar la dignidad de nuestros policías nacionales, estamos recuperando la dignidad de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. La Secretaría de Cortés Antes de Forgetta Número Siente Número 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 Estaban obligando a mi vida, si fue necesario.